Rojo, y llevaba una especie de casco de motocross, plateado. Vale, si voy ahora, tal vez puede que lo coja. Lo quiero vivo, Vic. ¿Vivo? Vivo. Si coges el tipo, llámame. Iremos a buscar a ese cabrón y lo colgaremos de esa rama. Es hora de empezar a enseñar a esos errantes hijos de puta que en este campamento hay unas leyes y un orden, sin ánimo de oferta. Lo entiendo, lo encontraré. O una fosa. Sí, se me olvida que está tan cerca del monte O'Leary. No sé bien cómo. ¿Dónde estás? Estaba pensando en bajar al aserradero a limpiar los nidos. He estado viendo más engendros por aquí. Busser, no, no, vas a hacer que te maten. Espera a ponerte mejor, hermano. Estoy ya, Mike. Me encararé yo de los nidos. ¿Vale? Sí, vale. Gracias, Dick. No, Dick. Espera la noche. Habrá menos engendros en esos nidos. O sácalos fuera mientras siga habiendo luz. Habrá más, pero no serán tan fuertes. Tengo que comerlos. Será más seguro ir a modo. Eh, macho. Tengo que comerlos. Tengo que comerlos. Tengo que comerlos. ž 2018 Pfahren климат 간ol very grandes. Solo quiero tomar tramp next time. Lo haré. Lo haré. Nãooon sorbole. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué interesante! ¡Gracias! ¡Gracias! Recompensa. Un ángel llorando. Tiene que ser esto. ¿Dónde los he escondido, Leon? Me servirán. ¿Vale? A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿En una de estas? Mío. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. ¡Busher! ¡Busman! ¿Me escuchas? ¡No te lo vas a creer! ¡He visto un puto helicóptero! ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? ¡Uno de enero! ¡Me han pasado por encima como si no estuviera aquí! ¿Tanto tiempo y aparece un puto helicóptero federal? ¡Voy a seguirlos para ver qué... ¡Para ver qué coño están haciendo! ¡Eh, Dick! ¡Ten cuidado! ¡No te acerques demasiado hasta que sepas qué cojones hacen! ¡Y no hagas ninguna estupidez! ¡Que no! ¡No haré ninguna estupidez! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Que tenías! ¡ dużo de eso! ¡B visto! ¡Trenado! ¡Nos llevo ser! ¡Bien! Puedo arreglarlo. ¡Oye, oye, oye! Espera, espera. Están parando. Creo que van a parar. ¡Suscríbete a este perímetro totalmente asegurado el sentido! ¡Salir! ¡Vamos al salvo! Un investigador de enero. ¿Qué coño hacen aquí? Tengo que verlo, saber qué están haciendo. Vale, ahora con cuidado. Si me ven, estoy muerto. Tiro una piedra, sueños distraer. ¿Cómo te sientes? Tiro una piedra, sueños distraer. ¿Tiene todo lo que necesita? ¿Tiene todo lo que necesita? No, no sé. Tiro una piedra, sueños distraer. ¿Tiro una piedra? ¡Tiro una piedra, sueños distraer. ¡Tiro una piedra! ¡Tiro una piedra! De entre 500 y 600, hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos. Eh, doctor, el sitio 23 está en la lista de mañana. ¿Nos toca? ¿Qué coño era eso? No, es de O'Brien. Vale. Vale. ¿Por dónde iba? Hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la Gruta del Desierto Alto, ahora designada como sitio 15. Hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada, ver fotos adocundas, que indican que el sitio lleva tiempo en uso. Tiene que ser un lugar acogedor. Según el sensor de movimiento instalado por el teniente O'Brien, entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla. Nota para el doctor Anderson. Su teoría sobre los sujetos involucionando a ti. ¿Qué puto O'Brien? ¿No me ha oído? Estamos hablando de unos 400 sujetos y estos no son engendros normales y corrientes. Estos son fases. ¿Qué puto O'Brien está pasando como bebés? No, no, no. No puedes seguir. Yo no entro. ¿Y estos sujetos no están durmiendo hibernando? ¿Alguna vez ha despertado a unos hibernando? No. ¿Y a un engendro hibernando? Sí, de hecho, fui uno de los supervivientes de la mina, White King. Dios. Vi como uno despedazaba a mi colega como si melara un plátano. Estos trajes protegerán de muchas cosas, pero de ellos no. La hostia, cabo. Dios lo... lo siento. Esa misión estaba destinada al fracaso. Y por eso no vamos a entrar ahí. ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé, diezmar su número? No sé, cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Venga, larguémonos. ¿Se llaman las cuevas? Sí, claro, como se importara. Ve a los matorrales, ahí no pueden verte. Bien. Creo que he oído algo. He oído algo. ¿Cuánto más vamos a terminar? No mucho más. El doctor lo tiene todo, andando. Espero que tengamos lo posible para guardar. Ya llevamos mucho, pero... Tenemos de sobre, lo he comprobado dos veces. Tienes hora. No importa eso. Vale, agachado, agachado. No odio estas tareas, ¿en serio? Ya. Seguro que preferís estar en las cuevas de Belén. Concierto. No, hasta la rueda. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien ha oído eso? No quiero enfermar. No puedo perder los créditos de las tareas. ¿Estás bien? ¿Tienes hambre ya? Yo sí. No quiero enfermar. No quiero enfermar. No quiero enfermar. ¡Va! ¡Venga, venga, venga! ¡Tueba! Buser, ¿estás? ¡Busman, responde! Dick, hola, aquí estoy. Cuando salimos a Fairwell, el tío de Nero, el soldado, lo que coño fuera, el Sara... Espera, aquí estás. Tenía identificación, ¿qué ponía? Dios mío, Brian, lo repetiste mil veces. Todo el camino a Threefinger Jack. Vale, está vivo, Buser. Vale, está vivo, Buser. Está vivo. ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí, lo habían arrasado todo. No, ya lo sé, pero he oído que... Vale, mira, entré donde estaban y... Espera, ¿te acercaste a ellos? ¿Qué co... Tú, escúchame. Hablaba por la radio. Decían algo de un tío llamado O'Brien. Nick, no. No creo, Buser, no creo. Oye, duerme un poco. Corto. Esto es Radio Oregol Libre. La verdad os hará libres. El comienzo del infierno, que es ahora nuestra vida, no pilló por sorpresa a nadie que me escuchara cuando todo se fue a la mierda. Y yo, fui uno de los pocos. A la mayoría de los que hablaron contra los federales, bueno, no les fue tan bien. Los cementerios están llenos de mártires, de los que denunciaron sus patrañas y mentiras cuando las vieron. Lo sé, porque vinieron a por mí. Empecé con Radio Oregol Libre semanas antes de que cayeran los federales. Emitía desde una furgoneta. Iba de ciudad en ciudad. Antes de que los coches arrascaran las carreteras y destruyeran los puentes. Y intentando en vano parar a los ejemplos. Aquí Marco Blum, para Radio Oregol Libre. No creáis las mentiras. Tranquilos, tíos. Volveré luego. Acabar de empezaros. Tranquilos, tíos. 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 Sí. No, no, no. Por fin, joder. Por fin, joder. ¿Por qué enterrarlo otra vez aquí? Ah, sí. Porque son gilipollas. ¿Por qué enterrarlo otra vez? 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 Esta tierra es un regalo para todos nosotros, para usarlo como consideremos, para que sirva de sustento para nosotros y nuestras familias. ¿Por qué enterrarlo otra vez? Toda la industria maderera. Toda la industria maderera. Ahora que los federales se ocultan bajo tierra, nos hemos saltado al intermediario. Nadie puede evitar que tomemos lo que enterrarlo otra vez aquí, Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. No está mal. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Otro sitio veneró... ¿Habrá algo en esa unidad médica móvil? ¿Vale? ¡El generador! No tiene gasolina... Nunca la tienen... Ah, perfecto. Nunca fallé. Le hacía falta. A ver si adivino. Sin combustible, claro. No hay luz, claro. Allá va. Eso es. Sí, esto es otra cosa. No hay luz. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Fusible? ¿Fusible? ¿Fuible? 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 ¿Como si nada? ¿Fuible? Me sirve. Otra zona infestada. Envolveré el barco. Acabar de quemar, mis dos. Bien. 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 ¿Dónde está Taker? ¿Y Al-Kai? En la excavación. Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte. Por ahí. Si alguien toca esta moto, o cualquier cosa en ella, te parto los dedos. Como quieras, tío. Joder. ¿Quieres? Ya te lo he dicho. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Todo es un campadraba gigante. Ocho metros de roca sólida. Faltan martillos neumáticos. No necesito una clase magistral. Lo entiendo. No lo entiendes. Pero esta gente tiene hambre. Incluso estando en forma, tardaría meses en acabar esto con picos y palas. Me la trae floja. Me la trae floja. Todos tenemos hambre, Al. Pero esto tiene que hacerse, aunque cueste un puñetero año entero. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera. No he acabado. Pues date un brío, Al. Tengo cosas que hacer. Los Rip. Esta mañana, uno de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando el paso. ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? Sabes que contamos con poca gente. ¿Van hacia el norte? Al, ¿vienen hacia nosotros? ¿Sí o no? No. No lo sé. Igual él sí lo sabe. ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Al-Kai. No es su trabajo saberlo. Ese es tu puñetero trabajo. No puede estar en dos sitios a la vez. ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los Rip. Comprueba cuánta munición nos queda. Le diré a Wheeler que vigile. ¿Qué estás mirando? No sé. Estoy esperando a ver si espabilas, joder. ¡Quietos! ¿Has localizado a Leon? Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí. Ven conmigo. ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda no es gente que quieres que traiga. Dos más han caído por siempre. No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema. Te lo dije. Os buscaremos suministros, pero no nos uniremos al campamento. Recuérdale a mi memoria de vieja. ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo, Tak. Mira que eres optimista. ¿Y buses? Dijo que iba al campamento de Copeland a conseguir algo de pescado. No estarás confabulado con Cope, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca ni lejos. Oye, mira, no soy la parienta de Buser. Él va donde quiere. Joder. ¿Esta pierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo. Hay muchos cadáveres de engendro por ahí. Claro que sí. Usad más gasolina. Más rápido, menos gases. Como si tuviéramos de sobra. Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas. Falta comida y munición. Dios. ¿Quién estaba de guardia anoche? Willard. Hoy dobla la guardia. Esto ya empieza a tocarme el coño. Hecho. ¿Problemos en el paraíso? Es lo que decía. Esto es como una prisión. Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? Ni idea. ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros. Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos. El resto está aquí, esperando que los alimenten, los proteja y les mantenga cómodos. Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo. Tú, vuelve al trabajo. No me hagas ir a por Cyrus. Putos vagos de mierda. Que hagan el capullo en su tiempo libre. De día es mi tiempo. Dirigir esto es como dirigir una prisión. No recuerdo lo que me dijiste. ¿Eras que... ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder. Era supervisora del pabellón femenino. Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día. ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Shemol? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath. Tengo trabajo para ti. Larsen estaba afuera ayer. Pasó por Merion Forks y dijo que vio a alguien. Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto. Paró para buscarla, pero no la encontró. ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú. Sabe que es una persona y que es un engendro. Pero tú tienes mano para esto. Ve y encuéntrala antes que los angéneros. Veré qué puedo hacer, pero... Quiero el resto de mis créditos. Por Leon. Tú tráeme más cuerpos calientes y te daré todos los que puedas gastar. Voy a ver a Willis. Alguien se va a pasar la noche en Cerrado. Vale, pero... Dame un segundo. Alcai. ¿Qué quieres, serrante? ¿A ti qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte. Lo torturaron, como siempre. No dejaban de preguntarle si sabía algo. Dos moteros, dos hombres. Si los había visto, quizá alguna vez. Hay muchas motos por ahí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Los RIPOS caban mongrals. ¿Cuántos serrantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya. ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio. ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces. Lo que tú digas, Dick. Buena elección. ¿Te ayudará a sobrevivir ahí fuera? Ven a verme si necesitas algo más. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. Gracias. 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 ¿A quién, Cobb? Uno se llamaba Randall. Llevaba en el campamento casi un año. No conocía a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No, déjalo. Si encuentras a ese cabrón. Si encuentras a ese cabrón, me llamas. Corto. Gasolina. Lo hacía falta. Hecho. La chacerra no sobra. ¿Por dónde...? Ya te tengo. Ahí está. Casco plateado. Propósito rojo. Es él. ¡Mierda! ¡Joder! Así que se te ocurrió ir a Cobblan y liarte a tiros, ¿verdad? Matar unos cuantos, matar algo y mirarte como si estuvieras en un centro. ¡No se te escape, Dick! ¡No se te escape, Dick! ¡No se te escape, Dick! ¡Jódete, errante! ¡Mierda va a comer entera! ¡¿Me oyes?! Venga, vamos, vamos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero de mi! ¡Mierda! 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 ¡A la infierno! ¡Eh, gilipollas! ¡Para la puta moto! ¡Que te den errante! ¡Trabajas para Complan! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Supermos! ¡No te pierdas! ¡Ah! No te pierdas! ¡Espera! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pues bueno, a Cobb no lo volvió. A mí tampoco me va mucho, de verdad. Damos la fama a los errantes. ¿Y si hubieras matado a Manny? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto? ¡Merdo de tierno! ¡Que te den! ¡Deja de lamer culos! Debería, general. ¡Eres su putita! ¡Eso es lo que eres, su putita! Cobb, está hecho. Lo tengo. Apunta a estas coordenadas y envía aquí a tu gente. ¿Me escuchas? Oye... Errante. Dilo. Sí, está vivo. Pero no te prometo nada sobre cuánto tiempo va a seguir así. Corto. Buser, ¿estás ahí? ... ... ... ...